Música Hola, hola chicos, bueno aquí estamos con el episodio número 10 del modo Rock to Corner Marfil y como veis echamos a Sereric Die, Yappijapo y Seidultumbia tres jugadores que posiblemente sean titulares, aunque bueno Yappijapo lo tiene un poco difícil, ya que están Tioté y el otro que es Sereric Die y como veis por más o menos el equipo el cual no es el actual ya que hay algunos jugadores que he vendido y como ya os dije he hecho un equipo de la Liga BBVA que subiré dentro de los episodios creo que será para jugar para jugar principalmente octavos, cuartos y semis de la supercopa para poder llegar a la final jugar con corte de marfil y bueno en estos tres partidos la verdad es que tuvimos la suerte de que nos quitaron varios penaltis a favor pero la suerte también iba a estar de cara del rival ya que nos iban a marcar como siempre pues son ocasiones las que iba a tener aquí veis el primer partido como el portero pues no es que ayude mucho no es el mejor portero de plata sin duda es más muy malo ya que veis el penalti el que iba a ser el 1 a 1 y el resultado final pero bueno vais a tener varias ocasiones en un segundo partido lo perdemos y el último lo ganamos pero bueno aquí ya habéis visto el gol de Dittier dropa de penalti lo tuvimos varias ocasiones así un boquillo que tirábamos fuera que principalmente es lo que vais a ver casi en este episodio ocasiones clarísimas preparaban sus porteros o fallábamos mientras que ellos no llegaban una vez dos tres o cuatro veces y nos marcaban justamente por las ocasiones que tuvieran que eso pues habría mucha gente que diría si fuese un equipo duro dirían que es handicap pero bueno al ser un equipo un equipo compuesto de platas, bronces y oro pues no sé si considerarlo a handicap pero bueno la verdad es que fue bastante mala suerte aquí veis el segundo penalti que tenemos a favor el cual tiré de forma que lo tirara más hacia la derecha pero le salió un poquito centrado no sé por qué si le dio bastante incluso puede haberse salido fuera y luego pues la última jugada como veis iba a ser un penalti una falta ahí cerca del área que iba a hacer una expulsión después de una gran jugada de Jiria Conan pero bueno la falta le va a tirar creo que era Drogba pero como colocan como veis ahí el jugador al lado del palo pues es justamente el que despeja si no hubiese sido si no hubiese sido gol no se hubiera ganado 3 puntos en el segundo partido como veis nos enfrentamos a un equipo de la serie con Iwain Tevez Mertens aquí bueno pues un equipazo donde a la estrella va a ser ya Luigi Mufon y vamos a empezar con un nuevo penalti a favor ahí justamente de Barcavi el cual iba a ser el que iba a cometer dos penaltis a favor para nosotros los cuales los íbamos a meter pero los íbamos a tener cuatro ocasiones y iba a meter las cuatro el primer penalti lo tiraba Sissoko al centro y teníamos la suerte de que entrar luego él iba a tener una ocasión para empatar que va a ser justamente una falta y en esta ocasión pues ponemos el jugador ahí ayudando al portero pero sorprendentemente pues no falta y el portero tampoco es que haga mucho y se la come y seguramente en el corner iba a llegar el segundo penalti aquí como veis ya le iba claramente Barcavi a Sissoko el cual pues le va a ser esta vez el lanzador ya que vamos a tirarlo con Constant Hakpa el lateral izquierdo que es bueno de los jugadores que hay es más o menos junto a Wally Anderson o Yaya Ture lo mejor se da el tirar dos penaltis y lo íbamos a tirar en esta ocasión al contrario que por el penalti de Brockbach pues íbamos a tener la suerte que no lo iba a dar el portero otra vez no sé por qué se tira el portero también ahí bien pero marcábamos el 1-2 y justamente nada más sacar de centro el rival se iba a aprovechar de ese rebote a favor que iba a tener en el despeje de Wattara el balón iba a caer hasta aquí y el cual iba a llevarse por delante hasta su compañero iba a marcar el 2-2 y el 3-2 como veis ahí pues la verdad es que poco puedo decir ya que uno de nuestros jugadores se tira para cortar el balón y alguien sorprendentemente le atraviesa el balón en la entrada deslizante como se llama aquí en el FIFA y luego pues justamente da el palo y termina entrando adentro el rechace ya que el rechace le cae a Wayne que lo único que tiene que hacer es empujar no tuve muy buena suerte la verdad que sobre todo me cabre bastante con lo de que se tirara el jugador y el balón le atravesara cosa que casi nunca me ha pasado y aquí el último gol iba a ser del Sarawi el cual pues el portero también podía haber hecho un poquito más ya que fue un poquito centrado no ver las repeticiones ya que las he colocado principalmente porque el tío puso las tres repeticiones y pasaba de dejarlas así como mucho dejó las nuestras y como vais a ver aquí 4-2 cuatro tiros a puerta del rival cuatro goles nosotros tuvimos cinco pero no metimos solamente metimos los penaltis y el último partido les vamos a enfrentar a este equipo de la Liga de Bermuda con Neymar como veis ahí delantero centro con Giovanni Santos y otra vez como si vamos a adelantarnos con un gol de penalti de Pepe sobre Tureyaya y el cual iba a ser el único gol así que bueno os voy a dejar con las ocasiones de gol ya que tampoco es que pueda comentar mucho mucho que todas las ocasiones que tenemos ahora fallamos o las paracasillas justamente que es un portero que lo vais a ver pues fácilmente y como os he dicho pues ya en el siguiente episodio fichamos a dos jugadores más creo que son y ya luego pues tendréis el equipo de la Liga de BWA con el cual tendremos llegar a la final de la Supercopa de Campeones para jugarla con este equipo de Porta de Marfil con todos los titulares ya que bueno si de un día habéis visto menos pues todavía voy a probar otros delanteros principalmente para ver si sirven para usarlos de los del banquillo así que nada espero que os haya gustado el episodio y el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo para ver un saludo un saludo con más